Hola Raza, ¿cómo están? Ya tenía un rato sin subir video desde que subimos la camiseta rosa, así que el día de hoy vamos a hablar de la camiseta que tengo aquí a mi izquierda, que es la camiseta Pepín. La cuarta camiseta que Club Santos Laguna usó en primera división después de la Eder y la Didas que llegaron en la 88-89. Luego vino la Garcís que llegó en la 89-90 para la 1990-91. Santos Laguna estrenó esta nueva camiseta, que también, si mal no recuerdo, fue la última camiseta limpia que Santos Laguna usó limpia sin ningún patrocinador. Llegó, creo que, un momento en el que la Pony llegó a estar limpia, pero como saben, casi siempre la Pony fue con Coca-Cola, ¿no? Pero una camiseta limpia como tal fue esta Pepín. Vamos a hablar de ella en este video. Empezamos por la marca Pepín. Es una marca mexicana. No tengo más datos de ella. No sé si siga funcionando, pero en ese tiempo la recuerdo que patrocinó a otros equipos como Tigres o como Correcaminos. Aquí voy a poner algunas de las fotos que recuerdo. Seguramente quizá patrocinó a otros equipos en ese tiempo. Obviamente ya no tiene ningún equipo profesional. Ignoro si en la ciudad, no sé, habrá sido de Guadalajara o alguna de esas ciudades. Quizá por ahí es la marca, pero bueno. Pepín llega a Santos Laguna en 1990 y hace este diseño. Como pueden ver, es un diseño muy limpio. Es un diseño como deberían ser las camisetas de Santos. 5 o 4 franjas verdes delgadas al frente. Un cuello en B un poco amplio con ese como que estilo polo. El escudo en una franja. En esa franja verde está el escudo. Está el logo de la marca. Y la parte de atrás. El número, esta camiseta era el 7 de Dolmo Flores. El número también tiene, el que yo tengo, tiene este logo de Pepín ahí incluido. Ignoro si es el número oficial o no. Quiero pensar que sí, porque también en algunos videos vi que lo llegan a usar con número negro. Este diseño se usó, bueno, hubo un par de variaciones de este diseño para la marca Pepín. Había otra que seguramente aquí se va a ver por las fotos, donde el escudo tenía un cuadro. El escudo tenía un cuadro que cortaba la franja y ahí se ponía el logo de Santos. Entonces en esta que tengo yo aquí, como pueden ver, no corta la franca. El escudo. Este diseño muy, muy similar, y aquí voy a poner la foto, se usó en la 9192 con la camiseta Topper. Era un diseño y un cuello, no digo que es exactamente igual, pero era una camiseta muy, muy similar. Entonces podemos decir que se usó dos años seguidos, con la diferencia de que en la Topper, de la cual ya hablamos en otro video, y lo voy a poner aquí en la descripción. Con la camiseta Topper usamos quesos la risueña como patrocinador, luego llegó Pony, Coca-Cola y luego Corona por muchos años. ¿Qué más se puede destacar de esta camiseta? Esta camiseta se usó en esa salvación del descenso, en ese partido que para mucha gente fue arreglado, si mal no recuerdan. Bueno, yo no recuerdo, yo tenía dos años, pero bueno, eso es lo que han dicho, ¿no? Santos Laguna salió al juego allá en Morelia ya sabiendo que con el empate se salvaba y Morelia con el empate calificaba. Entonces se dice, no he encontrado videos de eso, que fue un partido muy aburrido, casi no se tiró a gol, prácticamente pactaron el 0-0 y así quedó. Digo, no fue arreglado de ninguna forma, pero pues bueno, si eso le convenía a Morelia y a Santos, pues ¿para qué atacar, no? Entonces creo que de esa forma fue como se dio el juego. Esta camiseta la usaron jugadores como Dolmo Flores, Juan Flores, Amezcua, Lupe Rubio, Ramón Ramírez, ¿quién más? Pedro Muñoz, etcétera, que era la plantilla que tenía Santos Laguna en ese tiempo. Entonces, bueno, eso es todo por este video, raza, muchas gracias por verlo. Fue un video cortito de una camiseta muy, muy buena, no tan conocida quizá para muchos afinos de Santos, pero bueno, es una de las mejores camisetas, de las más limpias, de las más bonitas. Ojalá Santos Laguna haga un diseño similar, algo conmemorativo en nuestro próximo 40 aniversario, quizá una camiseta limpia como esta no se vería nada mal. Muchas gracias a todos por ver el video y hablamos pronto.